Seguimos con temas. La reforma a la ley minera fue conocida y tratada este miércoles por el Pleno de la Asamblea Nacional. Entre algunos de los temas que fueron propuestos al debate está, por ejemplo, la generación de nuevos empleos y preferentes, la ampliación de las áreas protegidas, las cuales se prohíbe, por ejemplo, la extranción minera y la creación de un régimen especial para la minería artesanal. Las reformas a la ley de minería constan de 41 artículos que se resumen en el fortalecimiento de la institución pública en lo que tiene que ver a la capacidad del Estado en la administración y control de la actividad minera e instrumentos tecnológicos. La actividad minera siempre ha estado vinculada históricamente al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos, razón por la cual no se puede prescindir de la misma. Según los miembros de la Comisión de Biodiversidad, el país vive una realidad de dos frentes respecto de la actividad minera, por lo que plantean... Una figura innovadora es la incorporación de la minería ancestral como estrategia para reconocer y proteger los saberes y tecnologías ancestrales. La propuesta busca un instrumento legal que permite el desarrollo de la actividad sobre la base del cuidado del medio ambiente, pero algunos asambleístas quieren mayor control, por lo que proponen una transitoria en la reforma a la ley. Que en el plazo no mayor, a seis meses después de la publicación de esta reforma, se auditarán todas las concesiones mineras. Los legisladores coinciden que la presente ley tiene fallos, que ha provocado que poblaciones estén expuestas a riesgos por la explotación minera. Para controlar el tema de la minería ilegal de Zaruma, y el día de hoy lamentablemente hay hundimientos. Los asambleístas amazónicos, en cambio, advierten, por ejemplo, que de las 208 concesiones mineras en Morona, Santiago, muy pocas de estas pertenecen a inversionistas locales. Pienso que es importante que nosotros, como legisladores, tenemos que garantizar a los ecuatorianos. En lo que también hay coincidencias es en que la normativa debe tener claridad respecto a la minería ilegal. Claro que es un verdadero problema, pero no es solamente de ahora. Al final se presentó la moción para la consulta prelegislativa dentro del tratamiento del informe del primer debate de la ley orgánica reformatoria, la ley de minería. A los artículos 25, que tiene que ver con las áreas protegidas. Al artículo 30, que habla de las concesiones mineras. El artículo 43, que hace referencia a residuos mineros. El 79, que habla sobre el tratamiento de aguas. El 85, sobre el cierre de operaciones mineras. Y el 87, que hace referencia al derecho a la información, participación y consulta. Darío Javier López, Ecuador TV. Para abordar este y otros temas con nosotros a esta hora de la mañana, asambleísta independiente Eitel Sanbrano. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Un gusto estar acá nuevamente presente para entablar un diálogo esta mañana. Un solo comentario a propósito de esta ley. ¿Cree usted que este marco regulatorio nuevo, de acuerdo a estas reformas que se están planteando, que seguramente quedarán para el próximo año de aprobación, le permitirán al país tener esa nueva legislación para que la inversión extranjera venga? Hace pocos días veíamos que el presidente firmaba con dos grandes compañías por 500 millones de dólares. Esto se puede decir que es en doble vía. Aquí tenemos que garantizar la explotación responsable con el ambiente para garantizar los recursos que necesitamos, que los tenemos en nuestros suelos. Pero eso hay que hacerlo de manera responsable y esta ley está enmarcada a eso. Legislar para que de manera responsable podamos obtener esos recursos. Ya en el tema de la reforma presupuestaria hubo algunas observaciones y se le devolvió al Ejecutivo. Por básicamente, según la comisión, dos observaciones. Una supuesta disminución en los presupuestos de salud y de educación. ¿Usted comparte ese criterio? Bueno, el día de ayer, te pongo en conocimiento, a las 5 de la tarde fuimos convocados para tener el conocimiento de lo que respondió el Ejecutivo. Pero se quedó que tentativamente el día de mañana, día viernes, estaríamos ya los comisionados reuniéndonos ya para tratar la profundidad. Básicamente, lo que indica el comunicado es que se ratifica la reforma presupuestaria. Lo que sí le puedo indicar es que sí se está cumpliendo con el presupuesto de salud y educación, como indica la normativa, del 0.5 del incremento. Y en ese sentido hay que ser muy coherentes y responsables con lo que se dice, porque a veces se llega a tergiversar la información, pero se está garantizando en esta reforma presupuestaria, que es totalmente transparente del gobierno del encuentro, que esa es la particularidad y importante, que se está transparentando absolutamente todo para que los ecuatorianos conozcamos cómo es que se están invirtiendo los dineros de todos nosotros. ¿De dónde fue la observación para decir que efectivamente había esa supuesta disminución? ¿En qué rubro, en comparativo a qué? Bueno, es que se hacen comparativas de muchos años atrás, pero si vemos también la comparativa real del presupuesto codificado y ejecutado, se está cumpliendo, que es la manera responsable. El presupuesto inicial, lo que sería la proforma inicial, es la proyección que puede existir, pero ya en la línea del tiempo que se va dando el año de ejecución, está el presupuesto ejecutado donde se hacen los ajustes, en base a los ingresos permanentes, si sube o baja los impuestos, la recaudación, si baja el precio de petróleo, si sube el precio de petróleo, y en ese sentido hay ajustes, que si sube eso, se puede llegar a asignar más, porque eso lo indica la normativa. Hay que tener claro que eso es en base a los ingresos permanentes, no es que dice que X persona puede llegar a reducir, no. Ya hay normativa, hay ecuaciones que existen para la redistribución de los recursos que tenemos de manera permanente. ¿Estaba anclado al proyecto de ley que ahora ya entró en vigencia o efectivamente está hecho en función de la predicción de este año en cuanto a ingresos? Bueno, lo que es la reforma presupuestaria es la realidad que hemos estado viviendo. Lo que es importante es que ya el proyecto de la reforma tributaria y de sostenibilidad fiscal pasó. ¿Y eso qué nos va a garantizar en el futuro? Que vamos a tener un incremento en los ingresos permanentes y eso nos va a ayudar para los GAPS, para las universidades, para la salud, para la educación, para que se incremente ese presupuesto porque va en función de los ingresos permanentes. Tengo que dejar claro eso porque eso es lo que no se está diciendo la oposición y la ciudadanía debe conocer cómo es que se asignan los recursos y en ese sentido también algo muy importante que el resto de recursos que se vaya a recaudar con esta ley que se aprobó por el Ministerio de Ley hace unos días va a garantizar que tengamos los recursos también para pagar la deuda interna, deuda interna con el IES, deuda interna con los incentivos jubilares y en ese sentido se está garantizando la sostenibilidad fiscal que se requiere y muchos beneficios para los ecuatorianos. Acá con esto se está garantizando tener ese crédito anhelado del 1% a 30 años para el sector agropecuario y en ese sentido se está cumpliendo de manera responsable. Obviamente la Asamblea no se puso de acuerdo días atrás para esto pero el objetivo se ha cumplido que es crear las oportunidades para los ecuatorianos. ¿Por qué el informe de minoría no tuvo votos? Simplemente la Asamblea no se pudo poner de acuerdo ni para el informe de mayorías, ni para el informe de minorías, ni para el archivo. Porque la Paz Minha fue la que planteó. Eso fue lo que pasó. No se puso de acuerdo y la ley pasó por el Ministerio de la Ley. Lo que hay que tener claro es que se mantuvieron mesas de diálogo serias, responsables y técnicas y los que estuvieron en esas mesas llegaron a acuerdos pero ¿qué pasa? Que no lo supieron respetar. Y en ese sentido, a los ecuatorianos hay que decirle algo claro que no nos vamos a prestar para la extorsión en este gobierno estamos legislando de manera responsable y toda propuesta que se haga es sobre la mesa. Y lo que pasó en la Asamblea es que no se puso de acuerdo. ¿Usted no comparte la idea de lo... Aquí estuvo su colega Dargüen Pereira y dijo que hay un acuerdo entre el gobierno y UNES para que este ley haya sido... No, no existe ningún acuerdo. Lo que pasó es que no se pusieron de acuerdo para la aprobación o el archivo de esta ley y ninguno de los informes. Esa es la realidad. Y la Asamblea, hay que entender, es el dinamismo que tiene. O sea, son cinco bancadas que días anteriores con usted mismo lo veníamos analizando. Ese dinamismo no lo veíamos pero esa dinámica que se da también se presta para estos escenarios. Pero desde el gobierno del encuentro, desde la bancada del acuerdo nacional, creemos que es algo positivo que esta ley haya pasado porque se va a garantizar la sostenibilidad fiscal y muchos beneficios. Vamos a garantizar la credibilidad, la confianza para tener los inversionistas extranjeros que necesitamos en el ECOR para que se generen las plazas de empleo que necesitan los ecuatorianos. Pacheco, usted ya salió a presentar un proyecto, de hecho creo que lo hicieron ayer, un proyecto de reforma, o mejor dicho, derogatoria de la ley para el sostenimiento fiscal. ¿Cree usted que esto va a tener asidero jurídico? Bueno, yo lo que le veo que es algo netamente político desde mi punto de vista carece de la parte jurídica técnica mucho, pero están en su derecho, obviamente, es una posición que debo respetar, como respeto la del resto de colegas legisladores, pero no es todo el bloque de Pachacuti, que hay que dejarlo claro, son algunos asambleístas de Pachacuti que estuvieron ahí. ¿Hay dimisión en el bloque entonces? Vemos las fotos, vemos los comunicados, vemos que no es de la cuenta oficial, o sea, hay que también tener claro que es una parte del bloque de Pachacuti, y en ese sentido hay que ver qué es lo que están planteando. No conozco en profundidad qué es lo que ellos están diciendo, solo es el discurso político, que lo vemos en redes sociales, en algunos medios de comunicación, pero no veo que tenga algo de mayor trascendencia. Hoy se va a debatir el informe de los Pandora Papers. Sí. ¿Cree usted que eso tiene una consistencia jurídica, más allá de lo político, que sabemos cuál es el mensaje, no? No, 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 sinceramente no veo que eso carece de mucha legitimidad. El punto uno, si mal no recuerdo, es el que genera tanta polémica que involucran al artículo 130 de la Constitución, donde habla de la conmoción social. ¿Usted ve conmoción social ahora, no? ¿Usted la ve? No, pero yo no. Yo no la veo. Sinceramente, yo no la veo. Los fines de semana constantemente. ¿Y crisis política también ve? No, no, no. ¿Cree usted que los ciudadanos están pendientes de esto? Claro que sí. El Ecuador está pendiente de todo lo que está pasando porque hay que tener algo muy claro. Los ecuatorianos sí esperan algo de nosotros y lo que tenemos que elegir es de manera responsable para poder hacer las cosas bien y no continuar decepcionándolos. Al menos de nuestra bancada, la del acuerdo nacional, somos coherentes con lo que decimos y lo reflejamos en los votos. Bueno, una colega legisladora suya tuvo una frase célebre que dijo los ciudadanos no esperan nada de la Asamblea pero cada vez hacemos más cosas para decepcionarlos a propósito de la votación de Echner Recalde. Yo diría que los ecuatorianos esperan mucho de nosotros. Lo que pasa es que a veces no hacemos que todo funcione para poder cumplir con lo que... Es que esos mensajes que dan realmente no hablan bien de la Asamblea. ¿Usted cree que el señor Echner Recalde no cometió ninguna infracción? Nosotros en la bancada del acuerdo nacional votamos sí para el tema de la institución. Pero parece que las pruebas no fueron suficientes. Pero ya queda en la voluntad y en el criterio de cada legislador y también hay que respetarlo en ese sentido. Ya no podemos continuar lanzando dardos algún tipo de comunicado porque lo que hemos tratado de recuperar en esta Asamblea Nacional es el respeto hacia los legisladores y lo que tenemos a la interna porque los debates a veces han salido fuera de contexto y en ese sentido también tenemos que darle el carácter que se requiere para generar la credibilidad y confianza que necesita la Asamblea Nacional. Veamos qué dice la opinión pública cuando se consulte porque efectivamente sí hay hay un descrédito definitivamente. No, de que existe, existe pero al menos estamos los buenos legisladores los de la bancada del acuerdo nacional que son coherentes con los que dicen y apoyan lo que necesita el país en este sentido y eso se refleja en los votos. Asambleista, estoy con el tiempo. Muchas gracias. Muy amable, gracias. El asambleista Eitel Zambrano de la Comisión de Régimen Tributario 7.32 Vamos a la pausa estar con nosotros en la economía.